No habíamos totalmente de información y la vice-rectora interina de la Universidad Amazónica de Pando informó de que hoy se retoman las clases virtuales. Tómate en cuenta que en el calendario académico ajustado contemplan los días feriados. Estamos desarrollando ya de acuerdo al plan de contingencia que se ha aprobado en nuestra universidad, las clases virtuales que se han iniciado retomando este primer periodo académico. Teníamos una solicitud de los estudiantes de una suspensión por una semana, por el lazo de una semana, precisamente el periodo que coincidía con el encapsulamiento. Entonces, en ese sentido, una vez concluido este periodo de encapsulamiento, estamos volviendo a retomar las actividades. Vale recalcar que son las actividades virtuales, porque todavía no podemos, tanto por las políticas y las disposiciones a nivel nacional y por las condiciones que estamos viviendo con relación a esta pandemia, es imposible desarrollar las actividades de manera presencial. Por lo tanto, estamos reanudando las actividades de manera virtual, ¿no? Para eso, tanto, se ha hecho una planificación de ajuste al desarrollo microcurricular en todas las áreas. Y, bueno, estamos desarrollando, tratando de desarrollar con normalidad, porque sabemos que hay muchas dificultades en el acceso, sobre todo por parte de nuestros estudiantes, ¿no? También estamos analizando, bueno, el día de mañana habrá un consejo académico universitario para analizar una nueva solicitud que ha presentado el estamento estudiantil. Y tenemos que hacer un análisis mucho más profundo, por lo tanto, se está convocando para un caos en el que tomaremos algunas determinaciones que tengan que ver ya con acciones, no solamente de corto plazo, sino de mediano plazo.